Amigos, Dolores González era su compañera, además era su novia, José Bailo Ramonde, Abilio Villena Pérez y Lora, salían los cuatro de una reunión del partido y en las inmediaciones de la plaza de Castilla en Madrid, en el norte de Madrid, fueron detenidos por miembros de la Policía Política del Franco y les acusaban de pertenecer al Partido Comunista Revolucionario, cosa que no era cierta, la policía no estaba bien informada. Los cuatro retenecían al Frente de Liberación Popular, conocido como Felipe, y este partido era un partido que tenía un origen incluso cristiano, cristiano humanista, luego también tuvo una influencia importante de pensadores marxistas, heterodoxos, pero no era un partido marxista en el sentido estricto, no era como un partido comunista, no tenía una estructura jerarquizada, no era un partido marxista tradicional en el sentido, y tampoco era un partido que abogaba por la lucha armada ni por la conquista de la democracia mediante la revolución por las armas, era un partido que abogaba más bien por la conquista progresiva de las instituciones de una manera pacífica, bueno, práctica como muchos otros partidos, como puede ser Olimpia, Podemos, por ejemplo, podría ser un partido así, de ese punto, ¿no? A la salida de la reunión, como decía, les detuvo la policía y estuvieron tres días detenidos en lo que entonces era la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid, que es el inicio de la Comunidad de Madrid, en régimen de incomunicación sometidos a continuos interrogatorios y supuestamente torturados también durante estos interrogatorios. Sucedió que en el curso de los interrogatorios a Lola, a la que era la compañera de Enrique, le encontraron unas llaves en el bolso que pertenecían a un piso de una calle que entonces se llamaba General Mola, hoy en día Príncipe de Bárbara, que era un piso en el que estaban escondidos unos militantes antifranquistas vascos que habían huido del decreto del estado de excepción que había detectado el régimen de Franco en el verano anterior. Había unos militantes vascos ahí escondidos, encontraron las llaves a Lola, Lola tuvo la habilidad o la habilidad mental de despisar un poco a la policía para que tardaran en averiguar la dirección del domicilio de las llaves y dar tiempo a sus compañeros vascos a que hubieran del piso, de manera que cuando el lunes 20 de enero la policía fue acompañada de Enrique, porque decidieron que querían que fuese Enrique quien les acompañara el registo en Vía de Lola, a pesar de que era ella quien estaba en posesión de las llaves, pues el resultado del registro ya fue infructuoso, porque estos chicos que estaban en el piso habían tenido tiempo suficiente para huir y allí no quedaban nada. Después del registro apareció, ese mismo día o día siguiente, una nota en la prensa que decía que sobre las dos de la trata del 20 de enero, Enrique Duarte Casanova, inopinadamente entendió una corta carrera hacia la salida de la casa e inmediatamente de ello, sin llegar a la escalera, se arrojó a un patio interior, falleciendo en el acto, ya que el piso corresponde a la séptima planta, entre los documentos ocupados al finado figura una especie de diario en el que refleja su idea obsesiva del suicidio. Esta nota de prensa que apareció en el diario ABC, fue el primer periódico que publicó esa nota de prensa y después fue acompañada por todos los periódicos del régimen del momento, el YA, el Alcazar y todos los demás periódicos que los que tenéis más edad que yo conocéis sobradamente, pues sin ningún tipo de crítica ni de cuestionamiento empezaron a publicar algunos extractos de este supuesto diario de Enrique que después veremos de dónde salió. Bueno, el diario salió de que precisamente el día 18 de enero, al día siguiendo de la detención, la policía se presentó en casa de los padres de Enrique Duarte y efectuaron un registro en la habitación, en el dormitorio de Enrique. Veremos después el propio padre declaró en el sumario que vio cómo sus agentes de policía estaban juzgando entre las pertenencias de su hijo y se llevaron unas cuartillas que estaban dentro de la chaqueta de un traje de su hijo en el armario europeo. Y esas cuartillas, esa especie de diario, eran unas notas que Enrique Duarte escribía a su psiquiatra, Carlos Castillo de Adeltino, porque Enrique estaba en tratamiento con un psiquiatra, pero un tratamiento como lo podemos tener cualquiera de nosotros en cualquier momento y que al parecer su psiquiatra le mandaba escribir. Y en estas notas que él escribía, pues bueno, pues hablaba de sus sentimientos de tristeza, de sus conflictos con sus amigos, con su novia, lo que fuera. Pero como después veremos también, el psiquiatra dejó clarísimo cuando declaró en el juicio que este chico no era un suicidio en absoluto y no tenía ningún riesgo de suicidio. Bueno, en cuanto aparecen estas informaciones, la sospecha colectiva de que los medios de comunicación estaban mintiendo y estaban dando una información falsa sobre cómo se había producido la muerte de un chico mientras estaba detenido a manos de la policía, ser masiva y a correr como la pólvora y, bueno, unos abogados entrecusieron una denuncia, vamos a pasar un poco más rápido, pero lo más importante es que las manifestaciones de protesta en la calle empezaron a ser masivas. La gente empezó a concentrarse, a manifestarse, manifestaciones y protestas que la policía disolvía. Incluso el propio, a la puerta de la casa de la familia Ruano, que la familia había colocado un libro de duelo para que la gente escribiera sus notas de condolencias, de apoyo, de acompañamiento a la familia, la policía cargó y disolvió esa aglomeración de gente que estaba allí escribiendo a la familia en ese libro de duelo. Incluso el entierro de Enrique fue clandestino, durante el entierro también hubo cargas policiales, etc. Es decir, la tensión se mascava en el ambiente. Enrique nunca se consideró entre los universitarios como una especie de héroe, luchador antifranquista y recibió todo el apoyo de sus compañeros y de la comunidad estudiantil universitaria. Y estos actos de progresa en estas asambleas masivas que se producían en todas las facultades del Estado recibía, por supuesto, también el apoyo de la clase trabajadora, etc. Sin embargo, vemos que los tres policías que acompañaban a Enrique durante el registro, en el momento que se produjo su muerte, al mes de producirse la muerte de Enrique Rubano, recibieron cada uno de ellos una felicitación por los servicios tan magnitos que habían prestado en este acto de servicio. Y entre los tres han recogido, a lo largo de su trayectoria profesional, que continúa hasta el presente, hasta 26 condecoraciones y felicitaciones. Vale, estos son someramente los hechos que ocurrieron y vamos a ver también un poco someramente los procesos judiciales que han seguido para el enjuiciamiento de estos hechos. El primero se produjo, como podéis imaginaros, inmediatamente después. El sumario duró entre los años 1969, que es el año muy Enrique, y el año 71. Evidentemente, estábamos en un Estado en el que formalmente había una justicia y se abrió un sumario, pero sucedió una cosa paradójica que ya nos da una pista de cómo se investigaron estos hechos desde el primer momento. Y es que en la propia carácula del sumario, de todos los que sois aquí abogados y abogadas, incluso estudiantes de derechos, sabéis que los expedientes judiciales en los tribunales tienen una carácula, en matriz son de color verde, en el que, por lo menos en la jurisdicción penal, ya se pone cuál es el nombre de derechos que se está investigando. Pues en la carácula del sumario 6 barra 69 de Enrique Duero, el juez la tituló suicidio, asumiendo completamente la versión oficial y con una falta de independencia absoluta. No se estaba investigando una muerte, el fallecimiento de un estudiante que no se ha detenido, sino que directamente se estaba investigando un suicidio. Y además les voy a decir que este suicidio se investigó en la jurisdicción ordinaria, cuando, durante el régimen de Franco y en estos años, existía ya el tribunal de orden público, que era ese tribunal especialmente constituido para enjuiciar aquellos delitos que se habían podido coneter en el marco de las investigaciones políticas. Todos los excesos que ocurrían en este ámbito, de lo político, de los hechos ocurridos desde, por ejemplo, la organización política de oposición al régimen de Franco, estaban dentro, se enjuiciaban dentro de este tribunal especial y estos hechos no, se enjuiciaban en la jurisdicción ordinaria porque aquello era un suicidio, no había ningún otro hecho que enjuiciar. Esa investigación inicial fue una absoluta pandemia, no se practicó ninguna diligencia de investigación seria, de las que deben practicarse en una instrucción penal, no se tomó declaración a ningún testigo, una muerte que se produjo en el séptimo piso de un edificio, había vecinos en la campaña, por supuesto, no se le ocurrió tomar declaración a nadie, a ningún vecino, no se comprobó si las armas de los tres policías que estaban presentes en el momento de la muerte de Enrique habían sido disparadas y por supuesto no se realizó ninguna reconstrucción de los hechos a pesar de que el padre de Enrique lo solicitó expresamente, que se construyeran las reconstrucciones de los hechos en el piso y después alegó que no tenía las llaves del piso. En el momento en que se lo pidió la familia no tenía las llaves porque ya se las había devuelto a la privada policial. Lo que consta al haber reabierto el sumario después de la democracia, que se reabrió, lo que encontramos que tenía este sumario 669 era simplemente el agresado policial pero con el contenido de lo que ellos habían investigado al calor, de lo que habían investigado al detener a los cuatro estudiantes, Enrique y a sus tres amigos. Las declaraciones prestadas por ellos en la Dirección General de Seguridad, lo que habían incautado en la casa de los padres de Enrique Urbano cuando fueron a hacer ese registro completamente ilegal, sin orden judicial, sin la presencia del imputado delante, etc. Como vemos, en el acta del registro lo que se incautó fue dos tomas escogidas de las obras de Marx y Engels, un disco dedicado al Che Guevara, dos libros de Lenin, una fotocopia del manifiesto comunista. Estos eran los indicios del delito que la policía se incautó en casa de sus padres. Y sin embargo, no hay ni un solo rastro en el acta del registro de esa especie de diario que la policía había recogido de manera ilegal de las ropas de Enrique Urbano. Eso no aparece en el acta del registro. Aparece también en el acta el resultado infructuoso del registro que se había llevado a cabo en el piso de la calle General Mola. La policía da cuenta de que allí en ese piso no había nada. Y sin embargo, ofrece también una versión de los hechos que los policías dieron ante sus compañeros, en el mismo día en que moría Enrique, los policías fueron a la policía, a la sede de la policía y declararon. Muchos compañeros les tomaron declaración y ellos contaron lo que había pasado. Que Enrique estaba detenido, que en un momento dado en el piso, le soltaron las esposas para que firmara el acta y entonces él, emprendido en la carrera, le dio un empujón al policía Colino que se encontraba como taponando la puerta de salida, lo derribó, lo tiró al suelo y en loca carrera salió por el pasillo y se tiró al vacío por la ventana. Esto es lo que la policía cuenta en el acta que había sucedido y sin embargo, cuando el juez de instrucción recibió esa declaración de los hechos de la policía ante sus propios compañeros, la le dio por buena, les llamó a ratificar y no les formuló ni una sola pregunta más. También en este primer sumario aparece que el portero de la CIME y su hermana habían estado presentes en todo momento en el piso y corroboraban a pies juntillas la versión de los hechos ofrecida por la policía. Tampoco lo fue por supuesto de esa declaración, lo dio por válido y ya está. Y no se permitió a la familia que un médico de su confianza estuviera presente en la autopsia del cuerpo, se accedió a la instrucción, a la sugerencia de la policía de que el entierro del cuerpo se hiciera de manera clandestina y se envió al juez el supuesto diario de Enrique, el que había sido intervenido entre su ropa y a partir de ese momento el juez, por supuesto lo dio por bueno y ya enfocó completamente la investigación hacia los problemas sentimentales. Enrique había venido con su novia y cerró el caso declarando probado que este chico era un depresivo, que tenía problemas con su novia propia de edad y que se había suicidado. Y de esta manera se sobreseñó el asunto y se cerró en su mano. Hasta que 20 años menos un día después de que se cerrara en su mayo, es decir, un día antes de que fuese a prescribir el delito de asesinato, la madre de Enrique, con una valentía enorme, accedió a lo que el abogado José Manuel Gómez Benítez, conocido, amigo de la familia, llevaba años insistiendo a la madre de Enrique para que les diera el permiso, se animara a solicitar la reapertura del caso y ya en democracia se volviesen a intentar investigar estos hechos y hubiese un segundo juicio confiando en la justicia democrática ya. La madre de Enrique se había resistido durante todo ese tiempo porque ella había sufrido mucho por la publicación de los diarios íntimos de su hijo, lo que consideraba que era una humillación absoluta. Ella jamás creyó esa versión oficial dada por el régimen, siempre creyó que su hijo había sido asesinado por la policía y no se estaba custodiado por ellos y le pareció una indominia que se hiciera esa utilización de los diarios robados de su hijo. Y tenía mucho miedo de que volviese otra vez a aparecer en prensa esta información tan íntima y falseada de su hijo. Y además de eso, ella decía, bueno, es que estos policías han continuado trabajando, se vienen activos en la democracia, por lo tanto yo no creo que vaya a ser posible de ninguna manera. Pero al final de un día antes de que prescribiera, y ya accedió, se solicitó la reapertura del caso y hubo un segundo juicio, como digo, que inició un día antes de que se prescribiera. Los problemas primeros con los que se encontró la familia de Enrique, persona de la causa, fue que, de carácter técnico pero muy lógicos, los abogados de pensiones de los tres policías decían, ah, nunca se ha dirigido el procedimiento judicial de manera formal contra estas tres personas. Han transcurrido más de 20 años desde que los hechos pasaron, por tanto, el delito está prescrito, porque ellos nunca han sido formalmente imputados en el caso. Esto era una evidencia absoluta, era una verdad que al abogado personal no le quedaba más remedio que aceptar. Sin embargo, hicieron un recurso al Tribunal Supremo argumentando que en realidad todo había sido una argucia legal del juzgado de instrucción número 5 del régimen franquista para no imputar a ningún policía, pero que era una absoluta argucia y una trampa. Y el Tribunal Supremo les dio la razón, que les dijo que efectivamente eso era así y obligó a que se investigaran los hechos. Por parte del fiscal, un fiscal ya en el año 1989, después de 11 años de democracia, solicitó e insistió en que tenía que archivarse y confirmarse el archivo de la causa, como había sucedido en el año 71. Y por parte de los abogados de la defensa, consideraban que en todo caso estaba vigente la ley de amnistía del 1977 y que estos hechos no podían asociarse porque estaban bajo el paraguas de la ley de amnistía. Sin embargo, muy hábilmente la audiencia provincial de Madrid dijo que eso no era así porque no había sido en ningún momento un delito político. Siempre había sido un juiciado en los años 60 y 70, en los años 70, como un delito de suicidio, no un delito, sino unos hechos de suicidio en la jurisdicción ordinaria y por tanto no podía entrar dentro del marco de la ley de amnistía que solamente opera para los delitos, o funciona para los delitos de corte político. Por tanto, había que investigar, empezó la instrucción de los hechos y en primer lugar se hizo una reconstrucción en el piso, en la vivienda de General Mola, se hizo una reconstrucción de los hechos y tras la reconstrucción de los hechos quedó evidentemente demostrado ya al Mario que era imposible que Enrique Romano se hubiera suicidado de la manera en que la policía había descrito, porque era un piso muy pequeño, porque la puerta se abría hacia adentro, si Enrique Romano hubiera derribado con su cuerpo al policía, el policía habría caído al suelo, hubiera hecho imposible abrir la puerta que Enrique saltara por encima del cuerpo sin que en ningún momento le hubieran podido dar alcance a todas las personas que estaban ahí. Es decir, era una idea completamente de locos e interasímil, sobre todo si le añadimos que después en la policía hubo probado que Enrique había sido sometido a torturas durante la detención. Por tanto, encima torturado con el dolor de las lesiones de la tortura, quedó demostrado que no era cierto y que tampoco era cierto que el portero y su hermana hubieran estado presentes en el piso en el momento que sucedieron los hechos. El diario íntimo de Enrique era una prueba ilícita de un estado de derecho, había sido ilícitamente obtenida en un registro sin autorización judicial, sin presencia de imputado, etc. Por tanto, no podía tenerse en cuenta como prueba para sostener la lesión del suicidio. Y además, el psiquiatra Carlos de la textilla del pino lo dejó clarísimo en el procedimiento que sus pacientes no eran suicidas y que no tenía ninguna posibilidad real de haberse suicidado en una persona que no. El juez autorizó la exhumación del cadáver, después de insulción número 5, y los nuevos forenses encontraron un dato importantísimo, que es que al recomponer los huesos faltaba un trozo de la clavícula que había sido limpiamente cerrado. El trozo de clavícula no aparecía por ninguna parte, no había sido mandado a analizar, no estaba en ningún laboratorio y, sin embargo, sí estaban los informes forenses y anatomopatológico, porque sí se había mandado a examinar en su momento un trocito, un baladito minúsculo de piel que tenía una herida cilíndrica que se describía en este informe. Pero se había enviado solamente el trocito de piel y el hueso misteriosamente había desaparecido. Los médicos forenses nuevos dijeron que esa herida que aparecía en el informe era totalmente compatible con una herida de bala, una herida que solamente había podido ser producida por un objeto cilíndrico, es decir, una bala. Y que lo que pasa es que faltaba el trozo de hueso que estaba justo debajo del trozo de piel y que las autopsias modernas, incluso de aquella época, siempre que se va a investigar una lesión de esas características, se investiga tanto el trozo de piel como el hueso que hay debajo. Ellos decían que evidentemente ese hueso, con esa herida de bala, habría dejado una huella intelebre que no habría podido desaparecer y que el hecho de que el hueso hubiera desaparecido misteriosamente pues era muy sospechoso. Estas conclusiones fueron absolutamente decisivas para sentar a los tres policías en el banquillo hasta que finalmente se celebró un juicio. El 1 de julio de 1966 se celebró el juicio, se ofreció por parte de la Acusación Popular la posibilidad a los tres policías acusados de que a cambio de que contaran la verdad se les aplicara la ley de amnistía. Ellos serían amnistiados pero a cambio de que contaran toda la verdad para que la familia pudiese conocer la verdad. Esto nos recuerda a todo lo que hemos estado hablando estos días y sin embargo ellos no quisieron acogerse a esa posibilidad, lucharon por su inocencia, se celebró el juicio con el resultado previsible. Ningún vecino había visto o oído nada, nadie se acordaba absolutamente de nada o de nada de nada. El portero que durante la instrucción había confesado al juez que era cierto que no había estado, el día del juicio se puso mal y no fue, la hermana del portero incurrió en numerosas contradicciones según la sentencia, el psiquiatra Carlos Castillo y Pino como ya se encontraba el dicho, dijo que era imposible que se hubiera suicidado a su paciente, que no era un suicida y sus amigos lo corroboraron. Era un tipo lúcido y comprometido con la defensa de la democracia y no un suicidio. Fueron muy importantes también las declaraciones del jefe del primer grupo de la policía política de Franco que acudió en lugar de los hechos nada más suceder la muerte de Enrique, los tres policías le llamaron y él acudió y declaró tranquilamente en el juicio que se pasaron una hora y pico por ahí hasta que él consideró oportuno llamar al juez de guardia, es decir, que confesió que tuvo tiempo de sobra para esconder todas las pruebas que hubiera querido esconder y más, porque pasó más de una hora hasta que él decidió llamar al juez de guardia para que levantara el cadáver. Y dijo además que no comprobó si las pistolas de los policías habían sido disparadas en ningún momento porque no tenía ningún motivo para desconfiar de la adhesión de los policías. También el secretario del juzgado que en el momento de celebrarse el juicio ya era magistrado y con este motivo utilizó todos los argumentos posibles para tratar de evadir su obligación de acudir como testigo al juicio, alejando que era un magistrado y que no tenía por qué hacerlo, lo cual también nos habla mucho de la regeneración no solamente de las cuerpos y no se movía del Estado, sino de la propia Judicatura y la Fiscalía. Estas personas que ya trabajaban en el régimen de Franco, pues este señor que había dado fe de la autopsia, había estado presente mientras se practicaba la autopsia de Enrique, que años más tarde de manera extraoficial le había contado por ejemplo a Gregorio Peces Barba, el rector de la Universidad Carlos III, que él había visto en el cuerpo de Enrique síntomas de tortura que no se habían reflejado en la autopsia, en el principio lo negó y negó además que el trozo de clavícula hubiese sido cerrado. Dijo que eso no había sucedido bajo ningún momento y que no se osentó en ningún momento de la autopsia, a pesar de que en el propio informe sí constaba que se había cerrado el trozo de clavícula. La prueba pericial, pues bueno, los informes, los médicos forenses nuevos que habían exhumado al cuerpo, pues soltaron lo que ya os he contado, y ellos lo que dijeron fue que era absolutamente posible que Enrique hubiera muerto como consecuencia del disparo de una bala, que todo apuntaba a que la herida examinada en el informe de la tomo patológico era como porque era una situación de una bala, pero que no podían afirmarlo con el 100% de certeza porque el informe de autopsia del momento no era fiable y porque ellos no habían podido ver el hueso y no habían encontrado la bala. Que todo apuntaba, que era lo lógico, pero ellos no lo podían afirmar categóricamente. Y los médicos forenses propuestos por la defensa dijeron que esa era una versión completamente imposible y que ellos no creían que la muerte fuese consecuencia de la bala. El resultado final del juicio fue, había tres magistrados, dos de ellos consideraron probado que Enrique, Rubán, se me ha olvidado decir que si bien los médicos forenses que habían hecho el informe de autopsia en el momento del amor de Enrique ya habían muerto, no pudieron comparecer en el juicio, pero sí estaba vivo, aunque muy mayor, el médico que había hecho el informe que era anatocopatológico. Y que en su momento, al examinar el trocito de piel, había dado una versión de cómo se había hecho esa herida, que era que el cuerpo al caer al vacío por el patio se había topado con un clavo o con un objeto punzante que salía de alguna pared, sin embargo no había ningún desbarro en la piel. Y esa era la versión que él había dado en su joven. Y que después en el juicio se apartó completamente de ella y dijo que no podía entender de dónde salían esas explicaciones completamente fantásticas y que en ese momento no podía decir que esa herida fuese consecuencia, que se hubiera podido producir de esa manera, ¿no? Al chocar el cuerpo contra algún objeto punzante durante la caída. Bueno, dos de los magistrados consideraron probado que Enrique había sufrido torturas en el piso porque este médico dijo, y el secretario judicial también, que Enrique le habían introducido un punzón a través del cuerpo y le había roto la clavícula durante el registro del piso. Esos hechos sí se habían producido, posiblemente tratando de ayudar a los policías y que les condenaran por un delito de torturas que ya estaba prescrito y que además tenía una pena inferior. Dijeron que le habían torturado un punzón y se habían clavado. Y los jueces consideraron que ese hecho se estaba aprobado, pero que no estaba aprobada la manera en que se había producido la muerte de Enrique. Y que como el delito de torturas estaba prescrito, no quería sino declarar la absolución. Hubo un voto particular de una magistrada que sí consideró probado que Enrique había sufrido el disparo de una bala y que había muerto como consecuencia de ese disparo. Y bien, como consecuencia del impacto de la bala, se había caído por al patio, porque estaba libre de la ventana y que el impacto le había tirado al suelo. O bien, una vez ya cadáver, los policías le habían tirado por la ventana al patio, porque el cadáver ha aparecido ahí. Y sin embargo, esta magistrada consideraba que no había podido aprobarse cuál de los tres policías era el que había producido o provocado el disparo y que tampoco había quedado probado que esto fuese un plan prevenitado, que los demás supieran que uno de ellos iba a disparar y tampoco había quedado probado que esto fuese algo previsible. Y que como consecuencia de las doctrinas y teorías penales del dominio del hecho y estas cosas que existen en el derecho penal, no podía dejarse probado cuál de los tres había disparado y, por tanto, había que declarar la resolución. Bueno, pues este fue el resultado del segundo de los procesos judiciales y uno de los horrendos líneas producidos en el franquismo y ya en democracia, que sin duda hubiera tenido un resultado bien diferente a este juicio, incluso a pesar de que la Fiscalía y la Constitución en el primer momento no parecían muy animados a investigar los hechos, pero si la Brigada Político-Social, si el juez de instrucción en el año 69 no hubiesen tapado los hechos, no hubiesen escondido las llaves para que no se hiciera la reconstrucción de los hechos, no hubiesen hecho lo imposible porque estos hechos no se investigaron. Quizá en este momento o en el año 96 que se celebró en el juicio hubiera sido más fácil probar que estas personas habían asesinado a un médico. Gracias. 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 Muchísimas gracias Lorena por la explicación tan exhaustiva del caso en el caso Juano y en el caso del texto. Y que creo que ella responde en línea y en diferentes claramente en lo que queríamos significar con el caso Juano claramente explicado. de cómo a partir de este caso, con todas las obras, el trabajo de la Comisión de la Verdad puede presentar algo más, puede presentar algo más de lo que la Administración de la Comisión de la Verdad de todas maneras, vamos a abrir ahora un turno de palabra para que cualquiera de ustedes pueda participar en este debate que se da abierto y en el que todos ustedes puedan decir lo que les parece más o menos. Han tomado a todos ustedes, así que adelante, por favor, si ustedes pueden sacar aquí un doctorado, por favor. Aquí, por favor. Ah, bueno, vamos. Empezamos por otro lado. Gracias. 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 Gracias.